...de exposiciones, les voy a contar que la invitación que les acabamos de hacer a ustedes, el motivo por el cual están acá, es porque les voy a contar, no sé si alguno se ha dado cuenta que nosotros en el colegio tenemos un semillero de investigación conformado por seis niños, niños de terceros y de segundos, esta invitación es con el que ustedes se den cuenta que el medio más fácil para nosotros comunicarnos con todas las personas es aprendernos a expresar, aprender a interactuar y para eso tenemos que empezar desde niños a hacer lo que ustedes van a ver ahora con estos niños tan espectaculares que conforman el semillero, en el colegio no solamente tenemos el semillero de investigación conformado por estos niños ya los voy a presentar, sino también un grupo de investigación con los niños de grado décimos y onces, los niños de grado décimos y onces los mandamos a exponer fuera del colegio en ponencias, en foro y siempre ocupamos los primeros lugares, el hecho de ser capaz de pararse acá y hablar frente al público es una herramienta básica para ustedes lograr muchas cosas en la vida, la invitación de ustedes es que al entrante ustedes también se vinculen al semillero de investigación que lógicamente tiene grandes beneficios para ustedes académicos, estos niños tienen incentivos académicos por ese gran esfuerzo que hacen en el semillero, pero ellos, lo que yo he aprendido de ellos es que ellos lo están haciendo es para aprender, ellos nunca piensan en la nota, uno todo lo que hace en la vida lo que tiene que hacer es porque va a aprender, la nota es lo último que interesa, más sin embargo ellos reciben esos incentivos ustedes van a ver en estos niños que no es fácil pararse uno acá frente a un público y expresarse pero que si es posible, que da mucho susto pero si es posible y que con la práctica ustedes pueden lograr cosas maravillosas, si ustedes empiezan desde niños a hacer eso, cuando lleguen a vos están sobrados para hacer lo que quieran su vida, van a pasar a la universidad y eso va a ser básico para ustedes porque en la universidad ustedes tienen que estar haciendo ponencias, foros, exposiciones y van a estar sobrados van a recibir vetas por estar en grupos de investigación en la universidad, esto lo que van a hacer acá les va a dar grandes recompensas en la vida universitaria, ustedes tienen que aprender a preparar desde ya todos se van a parar acá al frente para que los vean, entonces tenemos a John Quisero-Pimienta del grado tercero C Jacobo Gómez-Sulvaga del grado tercero C, Santiago Álvarez Uribe del grado tercero C, Sofía Salgado Quintero del grado segundo A Manuela Codoya-Dilan del grado segundo A, Santiago Londoño Aguirre del grado segundo A nos sentamos, por favor los expositores, bueno ya tuvimos la intervención porque estamos desde las 7 de la mañana de John Quisero, Jacobo y Santiago Álvarez, ahora vamos a tenerles de Sofía, Manuela y Santiago que les pido a ustedes, por favor, que tengan muy buena disciplina, ustedes saben que ustedes tienen que respetar a la persona destacada, es un trabajo que ellos han hecho con mucho compromiso y yo he aprendido algo muy maravilloso de ellos, que es que uno las cosas las debe hacer con el corazón con compromiso, con responsabilidad y con disciplina y que todas las cosas que ustedes puedan hacer en la vida las deben hacer bien, bien desde el comienzo, bien, lo que nos pongan a hacer, hacerlo bien Buenos días, pasen bien, bien, buenos días, pasen bien, se pueden sentar, gracias El tema que voy a tratar con ustedes es el sistema respiratorio y el ser abiótico AI Primero vamos a ver el respirar, respirar es el intercambio gaseoso entre la atmósfera y nuestro organismo, ese intercambio se llama hematosis, para mantener funcionando nuestro sistema respiratorio Primero hay que cuidar muy bien las vías respiratorias y tomar conciencia de la importancia de los seres abióticos en nuestro medio ambiente Primero vamos a ver que son los seres abióticos Los seres abióticos son los que se encuentran en la naturaleza, pero no tienen vida, como el aire El aire está formado por gases que forman la atmósfera terrestre Ahora sí, entramos en materia El sistema respiratorio es el que nos permite inspirar, tomar el oxígeno en el aire Espirar, botar, gas, carbón Las partes del sistema respiratorio son La nariz, la faringe, la boca, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma El proceso respiratorio comienza cuando el aire frío entra a la nariz La nariz, la nariz, lo calienta un poco Luego llega a las vellas masales, el oligo Luego llega a la nariz y luego a la tráquea, que es el tubo largo que transporta el aire Llega a los bronquios, luego a los pulmones y los pulmones absorben el oxígeno en el aire para pasárselo al corazón El corazón se encarga de repartirlo a órganos y tejidos de nuestro cuerpo Es un proceso de inhalación La exhalación es cuando los pulmones se deshinchan Y la función del diafragma es contraerse para ayudar a la respiración El oxígeno es importante en nuestro cuerpo Pero al hacer actividades o ejercicios necesitamos energía La energía la sacamos de los alimentos que consumimos El oxígeno ayuda a descomponer los azúcares que vienen en los alimentos que nosotros comemos Las personas que hacen mucho ejercicio Pueden comer mucha cantidad de carbohidratos En cambio las personas que no hacen ejercicio no pueden comer carbohidratos El ambiente nos proporciona cosas buenas y cosas malas para nuestro sistema respiratorio Las cosas buenas son como el aire que sirve para respirar Y la tierra para sembrar plantas El impacto nocivo es el polvo, las bacterias, el cambio de temperatura, el humo de las fábricas y el humo del cigarrillo Las enfermedades más comunes en el aparato respiratorio son La influenza, la neumonía y la gripe Las personas que sufren de influenza presentan dolor de estómago, dolor de cabeza, ojos llorosos y vómito Las personas que sufren de neumonía presentan dolor de estómago Las personas que sufren de neumonía presentan tos porque se les están afectando los pulmones Y las personas que sufren de gripe presentan ojos llorosos, fluido nasal y dolor de cabeza Si estoy enfermo Si estoy enfermo, debo lavarme frecuentemente las manos No automedicarse sino que ir al médico Tomar suficiente agua Estar en reposo Usar tapabocas Alimentarse bien Evitar el tabaco y no salvar de besos y demás Para evitar estas enfermedades debemos Alimentarnos bien Sembrar plantas Para tener el oxígeno Y no estar en locales contaminados La ciencia ha hecho cosas buenas contra estas enfermedades Que son las vacunas y los remedios Lo que pienso es que nosotros las personas nos estamos matando nosotros mismos Porque estamos acabando con nuestra atmósfera La conclusión es que Dios nos ha dado una riqueza muy grande que es el aire Y para cuidarlo hay que reciclar Cuidar las plantas para obtener el oxígeno Y cuidar el agua Antes de irme quisiera hacer unas preguntas ¿Cuál es nuestra principal fuente de vida según el tema expuesto? ¡Gracias!